No cayó para nada bien al presidente Gustavo Petro el fracaso que tuvo su polémica reforma laboral en el Congreso con su hundimiento. El mandatario arremetió por medio de su tribuna favorita Twitter, lanzando sablazos y agudas pullas. El hundimiento de la reforma laboral es muy grave. Demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico. Dueños del capital y de los medios lograron cooptar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador. Creen que las ganancias salen de la esclavitud, las largas jornadas y la completa inestabilidad laboral. El gobierno del cambio no abandonará los intereses de la trabajadora y el trabajador. Pero no se hicieron esperar las reacciones desde diferentes orillas. Lo grave es que pasara esta reforma que iba a acabar con el empleo. Señor presidente, usted pierde credibilidad y gobernabilidad con cada día que pasa y no por pugnas sociales u otro libretijo populista, sino porque usted no representa el cambio que afirmó y se ha rodeado de lo peor. Deje de culpar a los demás por sus erradas decisiones. Todo lo suyo se queda en el aire, no concreta, no ejecuta y lo poco que hace lo hace mal. Mejor renuncie. En toda esa discusión también tuvo varios matices. Hasta María Fernanda Carrascal, ponente de la hundida reforma laboral, salió con una pifia. Y la productividad es una de las más bajas de la obra. La productividad es una de las más bajas del continente. 14% de los trabajadores y trabajadoras hoy trabajan más de 60 horas al día. Trabajan más de 60 horas al día. ¿Y dónde está la productividad? El TLC con Estados Unidos nos dice, mejore las capacidades, mejore la innovación, pero no desmejore las condiciones sociales. Devastado está el presidente Petro por un nuevo golpe que sufre uno de sus proyectos bandera que anunció desde su propia campaña hacia la Casa de Nariño. Síganos y